4, 3, 2, 1, ¡Volvamos a la partida! Contanos un poquito, ¿en qué consiste el deporte? El deporte... ¿Cuáles son las reglas básicas? Nuestra regla básica principalmente es la camaradería y el honor, porque es un deporte de contacto y es un deporte que uno al recibir un impacto del BB, uno pues tiene que tener el honor y la garantía de decir, me diste, ¡Claro! Y uno dice hit y sale. Claro que no es como el otro deporte que es como con pintura, ¿no? Es como se llama? El feinball. El feinball que hay que quedan manchados, ¿no? ¡Claro! Acá hacemos prácticas con L militares, ya que tenemos misiones como recatar un herido, conseguir piezas, reunir piezas para poder ganar al enemigo, o capturar dominio entre demás misiones que podés encontrar dentro del deporte. Pero como bien decía mi compañero, el artsoft es un deporte de honor, donde vos mismo te darás tu propia baja. ¡Hit, hit, hit, hit! ¡Ay, mierda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!